A continuación le presentamos las disposiciones de la cuarentena total anunciada durante esta jornada por la Presidenta del Estado. Cuarentena total por 14 días rige desde las 0 horas del domingo 22 de marzo. Mercados abiertos todos los días hasta el mediodía. Disposiciones dadas por la Presidenta, cuarentena total por 14 días. Fábricas, transporte y todo lo relacionado con la producción de alimentos funcionarán normalmente. Preste atención a las disposiciones que dio la Presidenta. Cuarentena total por 14 días. Farmacias y hospitales estarán abiertos con normalidad y las personas podrán salir por atención de salud. Cuarentena total por 14 días en todo Bolivia. Bancos deberán atender a familias y empresas. Cuarentena total por 14 días. Transporte público y privado quedan suspendidos. Cuarentena total por 14 días. Estas son las disposiciones. Se habilitarán personas para transporte, para trabajadores, empresas de servicios básicos, agua, luz, entre otros. Cuarentena total por 14 días. Desde abril se paga el bono familia de 500 bolivianos. El bono se paga para niños de nivel primaria y se amplía el nivel inicial de kinder. Cuarentena total por 14 días. Desde abril rebaja la tarifa de luz del 30% y quedan prohibidos los cortes de luz, gas y del agua. Cuarentena total por 14 días. Está prohibido el corte de internet. Alivio al pago de créditos e impuestos.